Este es un boletín de 4RD Noticias. La candidata a la Vicepresidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Cedeño, ejerció su derecho al voto este domingo, resaltando la participación de los ciudadanos. La República Dominicana necesita de dirigentes serios, honestos y que sepan lo que hay que hacer. Aquí no se trata de intentar honestamente y llanamente acabar con el adversario. Que lo que se trata es de construir y de crear una mejor República Dominicana para todos y todas. Varios presidentes de mesas electorales resaltaron la participación de las personas en las elecciones que se desarrollan este domingo, mientras que ciudadanos destacaron la facilidad del proceso para votar. Hasta ahora va transcurrido todo muy excelente. Las personas han tenido ya el distanciamiento y las prevenciones de salud. Han venido bien, 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 bien conscientes de todo. Y está transcurrido todo y hasta ahora las personas han acudido al llamado. Desde mi punto de vista está muy organizado. Es fácil votar, cualquier persona puede hacerlo sin dificultad en la tres escala, presidente, senado y diputados. O sea que para mí fue simple, rápido, seguro, porque se cumplió todo el protocolo del Ministerio de Salud Pública. La ciudadanía ha seguido la línea bajada por la Junta Central Electoral. Todo ha estado como si fuera en cualquier país desarrollado hasta este momento. Fue muy rápido, cómodo, efectivo, todo muy bien. No hubo ningún inconveniente. A los delegados se les ha dicho que tomen las medidas y todo el mundo tiene su protección. El proceso fue bastante rápido, no hubo aglomeración de personas. Sí cumple con los requisitos de sanidad, distanciamiento social, manitas limpias, mascarilla y todo en orden. ¡Gracias! ¡Gracias!